Hola, soy Paula Saladín y estoy dos semanas aquí de residencia en la Fundición en Bilbao. Yo vengo del teatro físico, de la danza, he estado especializada durante mucho tiempo centrando mi trabajo en el teatro de objetos, en la formación y por fin me lanzo a la primera creación en solitario con una pieza que se llama O, que engloma un poquito todas mis inspiraciones hasta este momento. No quiero desvelar mucho. Es un solo que toma como inspiración y punto de partida en la ciencia ficción. Presentar una realidad posible y por otro lado como un cuestionamiento de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser como seres humanos, como raza humana. Cuestionándome un dilema que quiero tratar, fundamental, que es el tema de la el ser humano que existe para sí mismo y por sí mismo como individuo, de forma individual y todo lo que hace para realizarse al margen de lo que sucede alrededor. Voy a contar con una colaboración en este trabajo con David Arias, es un arquitecto que se va a encargar de la escenografía y de forma muy interesante se va a encargar conmigo mano a mano de la dramaturgia. Me encuentro en la primera fase del trabajo generando material escénico, generando material corporal. Es un primer contacto con el color, la textura, con el personaje ya que va a estar él únicamente en escena durante todo el tiempo. Empezaré, empiezo a experimentar con el sonido, con la voz, durante este tiempo aquí en la fundición porque después es un trabajo que se va a alargar, donde se va a unir David con el punto de la arquitectura y para ver cómo podemos conjugar estos dos elementos en escena y estaremos trabajando a lo largo de este año.